Hemos llegado al Museo de los Duendes, acá en Pachuca, en la ciudad de Huásca. Vamos a conocer la historia de esta casa, muy típica, muy recomendada. Acá de la zona, esta zona moscosa, que esconde muchas historias de duendes, de brujas y de todo. ¡Órale! ¿Cómo se llaman aquí eso? Una mariquita. Viste que habían duendes y mariquitas poseídas. 25 pesos de desllenamiento. Con los 25 pesos de estacionamiento y los 25 de entrada, podrás acceder a un lugar muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la gente de Huásca? ¿Bien? 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 ¿Y los que vienen entrando? De Chile. ¿De Chile? ¿Todos? ¿En serio? Sí. Les doy la bienvenida a Huásca de Ocampo, primer pueblo mágico de México. Hay muchas leyendas sobre los duendes. Sin embargo, en el museo se tiene una leyenda que afirma que estos seres son pacíficos y bondadosos. No obstante, nos cuenta nuestra animada guía, decidieron alejarse y esconderse de la raza humana por su descuido con el medio ambiente. En el museo también hay un espacio dedicado a las brujas y a los demonios. Y te sorprenderás con historias como que los duendes se entretienen cortándole el cabello a los caballos y haciendo unas colas con ellos. En la segunda etapa del recorrido podrás conocer mucho más sobre la historia de este pueblo y sus orígenes mineros. que como curiosidad fue denominado el primer pueblo mágico de México. La abonanza de minerales tales como el oro y la plata hicieron que este rincón tomara una relevancia importante en la historia y también en la sustentación de las leyendas de duendes. Pues bien es sabido que los duendes son amantes de todo lo que brilla, especialmente el oro. Y dada la abundancia, estos se han asentado con sus travesuras en Huásca. El museo de los duendes es parte del atractivo del desarrollo ecoturístico Barranca Onda, localizado en el kilómetro 2,5 de la carretera Huásca-Tulancingo-San Miguel Regla, que está rodeado de un paisaje natural impresionante y ofrece una caminata nocturna en el bosque para llegar al árbol de los deseos, donde se relatan historias de duendes y hadas. Ciencias de lunes Asegurir La abono 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 Sus árboles de heno son preciosos, le daré el toque místico al lugar. ¿Qué es? ¿Cuál te va a llevar? No, yo quería ese para que se lo llevara la señora de los gatos. ¿Ese grande? No, pues... ¿El guas? ¿El guas? ¿Que no tiene las del guas? ¿Como este que te diste? 100% pequeña o 220% la grande. El Museo de los Duendes en Hidalgo está abierto todos los días de 8.30 a 17.30. Si eres una persona de mente abierta y que le gusta la fantasía definitivamente debes asistir. Si eres escéptico no vale la pena que asista. Ah, acá donde dicen que tomen muchas fotos y videos porque dicen que aquí se mueven. Ajá. Para el amor. Amaro. Amaro. Amaro sí que a mí un duende sí. ¡Woohoo! Amaro. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi un duende. Es que se agachó también que hizo la coruma, mirad. Anita, no me vuelvas a hacer eso. No, qué besito. Pero sí se ha antojado. Ay, mi corazoncito. Yolis la Llorona. Pero creo que este no es un duende en sí. Pero bueno, debe aparecer por las noches seguramente aquí al costado del río. Buscamos a Yolis la Llorona. No, es que el insomnio está muy cañón. Mi amor, sí había de menos, pero es un trabajo... Por favor, Toño, que valga los 10 pesos. Que valga los 10 pesos, Toño, por favor. ¿Qué es esto? Puente de los duendes. Está incompleto. Parece más una piedra de sacrificios. No tire monedas al pozo, cámbialas por piedritas. Nosotros ya pagamos. Allí está mi piedrita. Entonces no le voy a pedir mi deseo en el pozo. Pide un deseo. ¿Por qué estoy desapareciendo? ¿Qué pidió? Ah, salud. Siempre pido salud. La bala ya tiene salud. Se toma una decisión. Salud. Minero. Carrito minero. Ahí debes copilar el oro y la plata. Miren qué es esta piedra. Te estoy viendo. Ah, muchos dicen lo mismo. Te estoy viendo allá también. En algún lugar debe estar mirándolo, observándolo. Mientras no sea la llorona. Ay. El árbol de la energía. Ahí él está abrazando para llenarse de energía. Aquí está Yesenia, el duende de la envidia. Rubia tenía que ser, ¿eh? No es casualidad. ¿Qué le parecieron los duendes? Ah, hermoso. Es un lugar súper mágico, ¿no? Una paz. Y... El contacto, o sea, mucha naturaleza, súper rico. Bueno amigos, nos estamos ya retirando de... de este paraíso de los duendes, acá en México. La verdad es que... Al principio cuando lo vi lo encontré un poco chiquito. Pero después me sorprendió bastante con la historia, todo el encanto que tienen las... las leyendas de los duendes. Y está todo súper bien organizado. Muy bonito. Este sendero ya conecta a los duendes con la naturaleza, la historia de minería acá. Y creo que hace que los duendes estén en esta zona. Así que yo lo recomiendo totalmente. No estaba en mis planes, pero... No sé. Esa intuición me llevó a llegar a este lugar maravilloso. El paraíso de los duendes. El museo de los duendes. La casa de los duendes, como quieran llamarle ustedes. Nosotros nos vamos y seguimos recorriendo México. Recuerden, soy Sebas Alarcón. El muy señor TV. A ver qué otro duende me sorprende. Me sale un verso sin esfuerzo. Chau chau. Si,, ... Ponen a la tecla pate Gracias por ver el video.